A fin de ofrecer un reconocimiento póstumo a Robert Joseph Bisbee, fundador del prestigiado torneo de pesca deportiva Bisbee, que cumple 44 años de organizarse en la localidad, el Ayuntamiento de los Cabos, en coordinación con los integrantes de la comunidad pesquera y de la Asociación Civil Yene Camu, realizaron una ceremonia cívica en el marco de las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas, la cual contó con la participación de la Escuela Secundaria Moisés Saingarza y del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur 04. El evento realizado en la Plaza Pública Amelia Wilkes Ceseña, el secretario general delegacional José Samuel Cisneros Perullero, en representación del presidente municipal, así como el director general de Desarrollo Social Carlos Castro Ceseña y el promotor de pesca deportiva en Baja California Sur, Glicerio Mercado, hicieron entrega de un reconocimiento a la familia de don Robert Bisbee por ser pionero de la pesca deportiva como parte de un legado al desarrollo económico y social de Cabo San Lucas. Como parte de las actividades que se están llevando a cabo, pues estamos acompañando a la Asociación Yene Camu y a la delegación municipal, al Ayuntamiento de los Cabos, a los prestadores de servicio que están en este momento participando en este homenaje al señor Robert Bisbee, como no solamente fundador de este torneo y esta importante actividad que se lleva a cabo desde hace más de 40 años aquí en Cabo San Lucas, para nosotros es muy importante que esto se pueda dar, porque no solamente es un mérito alguien que se ha tratado de difundir y promover el destino, pero también principalmente representa esta actividad desde hace 44 años, el inicio de la temporada alta, entonces para nosotros es un placer y un gusto poder acompañar este homenaje, yo creo que es sentido, homenaje porque no solamente es una actividad tradicional como es la pesca deportiva, que nos distingue como destino, como comunidad, pero principalmente por la importancia que tiene en el sector económico. Finalmente se destacó el izamiento de la bandera del torneo internacional de pesca más importante de México, el Bis Bis Black and Blue, la cual en su edición número 44 fue colocada en las astas que conmemoran el intercambio cultural entre las naciones hermanas que han formado parte del crecimiento de la delegación municipal de Cabo San Lucas.